Hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario de Abril en el Ayuntamiento, cuya parte central ha correspondido a cuatro mociones de los grupos políticos y una moción institucional. En cuanto al formato ha sido presencial y por primera vez el uso de la mascarilla no era obligatorio. El Ayuntamiento informa que la Junta de Andalucía, dentro del Plan Itinere, está cometiendo las obras de reforma del Camino de Pie Gallina. Se trata de una vía aterriza que nunca antes había estado pavimentada. Los trabajos culminarán a mediados de mayo y cuentan con un presupuesto de 336.000 euros. La Concejalía de Igualdad recupera el viaje de mujeres tras dos años sin organizarlo. El destino en esta ocasión será ronda y como novedad se han previsto dos fechas distintas a elegir, ambas en mayo. Otro de los eventos que se retoman es el Encuentro de Verdiales, que la Asociación Peñal Gasfal celebra este domingo en la Plaza de la Legión, con la participación de cuatro pandas. Será la segunda edición, la primera fue hace cuatro años. Y Francisco Cabrera ha escrito y dirige el acto teatralizado titulado Imagen y poesía 100 años de historia, una función con la que la cofradía de la Santa Veracruz pretende presentar un homenaje de la ermita del convento a Laurín el Grande. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es jueves 21 de abril. Comenzamos el informativo hablándoles de la sesión plenaria celebrada hoy en el Ayuntamiento. Se trata del Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril y que ha contado principalmente con mociones políticas. Hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril, primer pleno que se lleva a cabo sin la obligatoriedad de llevar mascarilla. En él, tras aprobar el acta de la sesión anterior, Unidas Podemos por Laurín el Grande han abordado tres mociones. La primera relativa a las ofertas de empleo público de estabilización en el Ayuntamiento y el Organismo Autónomo de Desarrollo Local Faala. En ella se ha acordado, ya que ha sido aprobada por unanimidad, finalizar el proceso de estabilización lo antes posible sin apurar los plazos estipulados, así como facilitar a los grupos municipales información sobre los procesos. También por unanimidad se ha aprobado el que se pueda incluir por parte de la Diputación Provincial el arreglo de la carretera MA 3302 desde la rotonda del cruce de la carretera del Arco hasta el núcleo de Villafranco en el Plan Viable del Ente Provincial. Esto permitirá acelerar los trámites para la ejecución de esta importante obra, redactando el proyecto, el consistorio al aurino y financiándolo la Diputación. Con la última moción de Unidas Podemos, que ha contado con el sí de todos los grupos políticos, se ha acordado el iniciar los trámites para la adhesión de la localidad a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Por su parte, 100% ha presentado una moción solicitando la colaboración con la Asociación de Empresarios de cara a llevar a cabo una campaña que oferte pases gratuitos y descuentos en la Feria de Mayo. Una propuesta que el equipo de gobierno explicaba ya se está realizando junto a Fede Lorce, tras la presentación de estos últimos de un proyecto conjunto el pasado mes de enero y sobre el que ya se ultiman los detalles. Es por ello por lo que el equipo de gobierno no ha votado a favor, aunque sí los partidos de la oposición. El punto no fue aprobado. En seguimiento y control se presentó una moción institucional que contó con el apoyo de la corporación al completo, en la que se insta a la Diputación de Málaga a reconsiderar su decisión de no incluir a Laurín el Grande como beneficiario de su plan de asistencia y cooperación debido a su aumento de población. Si no es así, la localidad quedaría fuera del rango establecido por el ente provincial para ser beneficiaria de dichas ayudas. Igualmente, se les propone llevar a cabo las modificaciones presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a lo anterior solicitado. El Pleno finalizaba con los ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán ver mañana tras el informativo en Alaurín Televisión. Vamos a informar ahora de otro asunto importante para el municipio. Las obras de mejora del camino rural Pie Gallina incluidas en el plan itinere de la Junta de Andalucía terminarán aproximadamente a mediados del mes que viene. Se trata de un camino aterrizo que nunca antes había estado pavimentado. Esta actuación facilitará el acceso de los vecinos a sus fincas. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurina Grande, Francisco José Pérez, ha visitado el camino Pie Gallina para informar de esta actuación incluida dentro del plan de infraestructuras y mejoras en caminos rurales, el plan itinere puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Se trata de un camino aterrizo que nunca antes había estado pavimentado. Este proyecto es destacable debido a su envergadura y presupuesto. El proyecto consta de 3 kilómetros 600 metros de camino con una anchura de 4 metros y medio. Este camino lleva un presupuesto bastante importante de unos 336.000 euros. Se va a arreglar íntegramente donde va a llevar parte en hormigón y parte en asfaltado. El proyecto de ejecución alcanza los dos meses. Las obras terminarán aproximadamente a mediados de mayo. Contemplan varios aspectos además del necesario hormigonado y asfaltado, como el desbroce de la vegetación, la limpieza de cunetas y la correspondiente señalización. Desde el Ayuntamiento señalan que satisfacen las peticiones encaminadas a mejorar el acceso de los vecinos del municipio a sus fincas y de ahí que impulse esta y otras reparaciones. Tenemos entre ellos unos 5 proyectos en marcha, aparte de este camino de pie gallina, donde se van a ejecutar por contribuciones especiales el camino viejo, camino del bujeo, camino campiñuelo abajo, camino de la reina, son caminos muy importantes a petición de vecinos donde se va a realizar el proyecto y ejecución también dentro de este año. De esta forma, el consistorio vuelve a atender las demandas vecinales para ejecutar mejoras en el municipio. En estos meses en los que se vienen recuperando eventos y actividades que no se habían venido celebrando en los últimos dos años por la pandemia, hay una que cada primavera es muy esperada y que este 2022 también regresa. Es el viaje del área de igualdad que este año viene con una novedad y es que será en dos fechas distintas a elegir. El destino será Ronda. La ciudad del Tajo será este año el destino de los autobuses que salgan desde Alabrín el Grande para el viaje de mujeres del área de igualdad del Ayuntamiento. Una actividad que en las dos anteriores primaveras no se celebró por la pandemia, pero que este año vuelve con una importante novedad. Y es que por primera vez se han programado dos fechas distintas a elegir. El martes 10 o el miércoles 18 de mayo. Podrán elegir tanto una fecha como otra para poder hacerlo y todo ello es con el objetivo de poderla atender de una mejor forma, darle una atención más cercana a cada una de ellas y de facilitar que puedan apuntarse más mujeres. En cualquiera de las dos fechas la salida será a las ocho y media de la mañana en el recinto ferial. Los 15 euros del pasaje incluyen el propio autobús, el seguro de viaje y desayuno en ruta. Un viaje que preparamos con mucha ilusión y que es muy esperado por todas las mujeres de nuestro municipio, ya que ese día es un día idóneo para que ellas puedan tener ese momento de convivencia entre ellas, de diversión, de romper con la rutina y ese espacio de tiempo en el que ellas pueden disfrutar. Ronda cuenta con un gran número de atractivos turísticos, pero que son asumibles para visitar en un día. Asomarse al Puente Nuevo, pasear por la Alameda del Tajo y junto a la Plaza de Toros más antigua de España serán algunas de las opciones que recomendarán a las visitantes desde la Oficina de Información Turística. Además, las posibilidades de disfrutar de la gastronomía típica son muy variadas y este viaje es una buena oportunidad para disfrutarlas. Desde el Ayuntamiento animamos a todas aquellas mujeres del municipio a que se apunten a esta actividad para pasar un día juntas, conocer la bonita ciudad de Ronda, pasear por sus calles, disfrutar de su gastronomía y tener esos momentos de convivencia y de diversión conjuntamente. Las inscripciones pueden formalizarse desde mañana viernes y hasta el 29 de abril en la Casa de la Cultura. Para más información pueden llamar al teléfono 952-4902-39. Y hasta el próximo 31 de mayo tienen todos los interesados de entre 18 y 35 años para presentar sus obras la edición 16 del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, un prestigioso galardón que por segundo año consecutivo se entregará en la Baltasara. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Laurín el Grande convocaba el pasado mes de marzo la decimosesta edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, uno de los premios literarios más destacados de España, no sólo por su importante dotación económica, sino también por el prestigioso jurado que se encarga de valorar los trabajos y por el importante nivel de los premiados a lo largo de sus años de historia. El premiado recibirá de más de la cantidad de 6.000 euros una figura conmemorativa del galardón, alusiva a la personalidad del escritor Antonio Gala. Además, el poemario ganador será publicado en edición de 500 ejemplares. Al ser también pueden presentarse jóvenes de entre 18 y 35 años, siempre que sus obras estén escritas en castellano, sean inéditas y no hayan sido galardonadas anteriormente. A lo largo del mes de junio el jurado hará público el fallo del premio y en ese momento se anunciará la fecha definitiva del acto oficial de entrega, que por segundo año consecutivo se realizará en el marco incomparable de la Casa Museo Antonio Gala, finca La Baltasara. El plazo de presentación de los originales permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y podrá realizarse bien por correo ordinario en la dirección postal de la Biblioteca Municipal o bien a través de esta plataforma online. Y este domingo, Laurín el Grande bailará al son de los verdiales con el segundo encuentro de pandas Villa de Alaurín el Grande organizado por la Asociación Peña Arcazfal con la colaboración del Ayuntamiento. Cuatro serán las pandas que visitarán la localidad y amenizarán con este cante esta jornada de música y tradición. La Plaza de la Legión acogerá este domingo a partir de las 12 del mediodía el segundo encuentro de pandas de verdiales Villa de Alaurín el Grande, organizado por la Asociación Peña Arcazfal con la colaboración del Ayuntamiento. Vuelve así las pandas de verdiales Alaurín el Grande en un evento que cumple ya su segunda edición en un día que vamos a poder pasar en familia en el que vamos a poder también disfrutar de una de las principales muestras de la cultura y el folclore en nuestra tierra y uno de los principales ejemplos también de nuestras tradiciones y de nuestras raíces. Los verdiales son una manifestación muy antigua con origen campesino. Su naturaleza es sociomusical y provienen de determinadas zonas geográficas de la provincia de Málaga, como son la comarca de la Axarquía, Montes de Málaga y Valle del Guadalhorce. Y estamos muy ilusionados con este proyecto porque lo hicimos hace varios años por el tema de la pandemia y lo tuvimos que dejar y ahora resulta que vamos a reiniciarlo otra vez. Tenemos cuatro pandas que van a actuar y desde luego mi agradecimiento a las pandas porque tengo que decir que ella tiene mucho interés también. En el momento que yo se lo comuniqué, de momento me dijeron que sí, que contara con ellos y la verdad es que tenemos mucha ilusión por hacer esto. Cuatro serán las pandas que participen en este segundo encuentro. El capitán, la torre, teatinos y raíces de los Mora. Un encuentro que se organiza con el objetivo principal de revitalizar esta tradición en la localidad. Y lo que sí le pido al pueblo y a todos los que nos escuchen, le pido que venga, que es una raíz nuestra de Málaga y por supuesto tenemos que intentar de conocerla más en los pueblos, porque aquí en Málaga hay muchos pueblos que están muy introducidas, pero en los interiores hay menos introducción y lo que vamos a intentar es introducirla. Una oportunidad de pasar una jornada familiar y entre amigos, al mismo tiempo que se descubre o se disfruta de este cante tradicional de nuestra tierra. Ahí contaremos con una barra en la que habrá un arroz grande, que habrá para todo el mundo, pinchitos, lo típico de la feria, unos precios muy populares y será un día en el que todos podréis disfrutar. Se trata de un fandango particular, bailado y cantado con acompañamiento de orquestina, que se compone de violín, pandero, dos o cuatro guitarras, crótalos y castañuelas y en algunos estilos, una bandurria o la UD. Desde el Ayuntamiento se invita a todos a asistir a este evento. Desde el Ayuntamiento de la URI, por supuesto agradecer enormemente a la Asociación Peña Argasfal, que vuelve a poner en marcha un evento tan singular como este, en el que vamos a poder disfrutar de la cultura, de los verdiales y donde las ganas de pasarlo bien van a estar muy presentes. Estoy más que convencido de que van a poder disfrutar tanto los aficionados de nuestro municipio como también los vecinos de localidades colindantes de un evento con tanta propiedad y con tanta autenticidad como es nuestro encuentro de Pandas de Verdiales, Villa de Alaurín el Grande. Ya lo saben, este domingo 24 de abril, a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Legión, segundo encuentro de Pandas de Verdiales, Villa de Alaurín el Grande. Eso será el domingo. Mañana viernes, en la cofradía de la Santa Veracruz, pondrá en escena el acto teatralizado titulado Imagen y Poesía, 100 años de historia. Se trata de una obra dirigida y escrita por Francisco Cabrera, cuyo principal reclamo es que nunca se había hecho algo parecido en Alaurín el Grande. La cofradía de la Santa Veracruz organiza mañana un nuevo acto con motivo del centenario de la ermita del convento, que comenzó a celebrar el 2 de mayo de 2021. El hermano de Arriba, Francisco Cabrera, ha escrito y dirigido Imagen y Poesía, 100 años de historia, una función teatralizada que pretende presentar un homenaje de la ermita a Alaurín el Grande a través de la historia y las emociones. Hemos elegido 21 en total, 21 eventos y monumentos emblemáticos de Alaurín. Estos monumentos que forman parte de nuestro ser, monumentos ancestrales que están en nuestras raíces como Alaurino, son estos monumentos que cuando los visita o lo ves te sientes orgulloso de ser Alaurino porque forman parte de tu vida, de lo que siempre has vivido, de lo que siempre has querido y has amado. La prosa y la poesía serán los pilares de esta función en la que llevan trabajando desde septiembre del año pasado con el ánimo de sorprender a todos los que la vean. En principio es algo inédito, nunca se había escrito algo sobre esto ni se había hecho nada sobre esto. Es la primera vez que se hace algo de este tipo, con lo cual quisiéramos compartirlo con el máximo de gente posible. El espectáculo se representará mañana a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Antonio Gala. Las entradas están disponibles en la relojería Tonimar y también en Maribel Macías. El Ayuntamiento presta su colaboración en este evento. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana viernes. Inestabilidad prevista para mañana viernes 22 de abril respecto al cielo despejado y soleado de hoy. En la jornada de mañana el cielo estará cubierto con precipitaciones que pueden hacer acto de presencia durante toda la jornada. Las temperaturas también sufrirán un descenso, sobre todo las máximas que serán de 17 grados en las horas centrales del día, mientras que la mañana amanecerá en torno a los 11 grados y la noche caerá con los termómetros rondando los 14 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos las fotos que ustedes nos hacen llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Las que hemos elegido para hoy son las siguientes. La Agencia Estatal de Meteorología. Y estos han sido los principales asuntos que hemos tratado en el informativo. Hoy se ha celebrado el Pleno Ordinario de Abril en el Ayuntamiento, cuya parte central ha correspondido a cuatro mociones de los grupos políticos y una moción institucional. En cuanto al formato ha sido presencial y por primera vez el uso de la mascarilla no era obligatorio. El Ayuntamiento informa que la Junta de Andalucía, dentro del Plan Itinere, está cometiendo las obras de reforma del Camino de Pie Gallina. Se trata de una vía aterriza que nunca antes había estado pavimentada. Los trabajos culminarán a mediados de mayo y cuentan con un presupuesto de 336.000 euros. La Concejalía de Igualdad recupera el viaje de mujeres tras dos años sin organizarlo. El destino en esta ocasión será ronda y como novedad se han previsto dos fechas distintas a elegir, ambas en mayo. Otro de los eventos que se retoman es el Encuentro de Verdiales, que la Asociación Peñargasfal celebra este domingo en la Plaza de la Legión, con la participación de cuatro pantas. Será la segunda edición. La primera fue hace cuatro años. Y Francisco Cabrera ha escrito y dirige el acto teatralizado titulado Imagen y Poesía 100 años de historia. Una función con la que la cofradía de la Santa Veracruz pretende presentar un homenaje de la ermita del convento a Laurín el Grande. Eso es todo. Tienen estas y más noticias ya disponibles, como siempre, en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. Ahora les dejamos con las mejores imágenes del cuentacuentos cantado ayer a cargo de Fanny Fuguete en la Biblioteca Municipal y que se embarca en las actividades del Día del Libro. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!